Aquí ya estamos viendo Frente Central General Rokossovski. Voy a buscar una fotito de Rokossovski. Me he olvidado de Rokossovski, coño. No puede ser. Solo para que la gente no lo sepa, eh. Rokossovski era polaco, de descendencia polaca. Sí, sí, sí. Y posteriormente mandó el ejército de Polonia durante la Guerra Fría, o sea, quiero decir. Sí, sí. Le costó estar en prisión, eh, por ser de ahí. O sea, estaba en prisión militar y por haber nacido ahí. O sea, y en Barba Roja le sacaron y se puso a mandar un cuerpo mecanizado. Y desde entonces, o sea, desde entonces fue mandando una unidad detrás de otra, cada vez más grandes, cada vez no se le conoce ningún desviz. O sea, es una persona que ha estado en un montón de batallas y siempre ha tenido una actuación muy destacable. Yo creo que es uno de esos generales soviéticos que no han recibido ese reconocimiento, creo yo, que se merecía. O sea, es posible. Porque cuando tú piensas en el soviético piensan en Konev y sobre todo en Zhukov, ¿sabes? Pero no piensan, por ejemplo... Yo creo que los polacos hoy en día a lo mejor no le tienen como soviético. Y los soviéticos le tenían... Es polaco. Entonces, está ahí en esa tierra del medio y yo creo que, sin embargo, debe ser uno de los mejores oficiales del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial, a nivel muy superior. O sea, mandaba el frente que estaba encima del de Zhukov en la batalla de Berlín. O sea, no sé si me explico. Está al mismo nivel. Y ha estado en muchísimas batallas de Moscú, siempre mandando ayer desde el frente. Fue herido en la batalla de Moscú, en la ofensiva de Sujinichi, mandaba el 16 ejército. O sea, era muy destacable, exactamente, este señor. Este es Rokosovsky. Muy importante, ¿eh? Un general muy importante a la hora de estudiar esto. Para los que no sepan, Rokosovsky fue también el famoso arquitecto de la Operación Bagration. ¿Cómo se pronuncia Bagration o Bagration? Sí. Tengo yo un programa ahí en Spurna, sí, 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 sobre la Operación Bagration, sí. Y este señor mandaba uno de los frentes también, sí, 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 sí. Y lo dirigió muy bien. Sí. Y ahora... Y ahora... El planificador original de la operación, o sea, puso la idea y luego le dieron el mando y todas esas cosas. Y de hecho tuvo hasta un follón con Stalin. Pues ahora vamos a ver en el despliegue, en el sector que él manda, aquí en el norte del saliente de Kurs, y vamos a ver... Que los soviéticos tenían la suficiente autonomía como para cada uno de los comandantes desplegar las unidades como considerara. O sea, Rokosovsky despliega de una forma y Batutin, que está en el sur, despliega de otra forma diferente. Y el resultado de la batalla es diferente aquí en el norte. La capacidad de los alemanes van a tener de penetrar en las líneas soviéticas va a ser diferente aquí en el norte que va a ser diferente en el sur. Igual que las tropas alemanas que atacan, el despliegue es diferente porque tienen otra composición de tropas en el norte que en el sur. Son dos batallas diferentes. O sea, el norte es una batalla, es toda la batalla de Kurs, evidentemente, por supuesto. Pero quiero decir, es un escenario en el que están teniendo lugar dos funciones. Y cada una lleva su propia coreografía y lleva su propio desarrollo. Y se va a desarrollar de una forma autónoma. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a ver el sector del norte del Saliente, donde estaba el general Rokosovsky mandando el frente central, que es el frente que estaba en esa parte cubriendo la zona. Habíamos visto la fuerza atacante alemana, que era el noveno ejército del general Model. Lo habíamos visto en el anterior episodio, como se la organización de cada una de las divisiones Panzer y de Granaderos Panzer que tenían en este sector. Los batallones de carros pesados, los Ferdinand, o sea, todo el despliegue. Entonces, ahora vamos a ver el despliegue soviético. Como estamos hablando, esto es un programa de guerra acorazada y de carros de combate, y hemos hablado de los carros de combate, pues vamos a resaltar un poco esas unidades acorazadas. Entonces, claro, aquí la infantería es la que libra el grueso de la batalla. O sea, apoyada mucho por carros de combate, pero claro, tanto los que atacan son mucha infantería, como los que defienden hay mucha infantería. Pero claro, estamos hablando un poco de las unidades acorazadas. Entonces, si resalto todos los regimientos de cada una de las divisiones de fusileros, aquí se nos pone un pandemonium de simbolitos tácticos. Y no vamos a ver con claridad lo que queremos aquí, que es resaltar esas fuerzas acorazadas soviéticas. Igual que hablamos de los alemanes, pues vamos a hablar de los soviéticos. Entonces, vemos aquí el despliegue, que hay unos ejércitos soviéticos con unidades de infantería en primera línea. Que a su vez se escalonan en dos líneas, que a su vez cada división de fusileros se despliega con dos regimientos en vanguardia y uno en la retaguardia. O sea, va todo siguiendo ese triángulo de dos delante y uno detrás, dos delante y uno detrás, a nivel regimientos y luego a nivel batallón. O sea, van haciendo eso para superponer líneas de defensa. Entonces, los alemanes van a tener que enfrentarse a líneas, los primeros batallones de los regimientos, luego a los siguientes batallones de reserva, luego al regimiento que está de reserva de la división, lo mismo. Luego a la división que está detrás, o sea, lo mismo. O sea, superpones toda una línea de defensa entre esas unidades de infantería. Es donde metes las unidades que tú comentabas, las pack front. Y metes también, hay unidades de carros de combate, hay regimientos de carros de combate independientes, muy cerca de las unidades de las primeras líneas con la infantería. Tienes, hay regimientos, tienes regimientos de carros pesados de la guardia, tienes brigadas de carros de combate, todas estas unidades que vimos al principio. Tienes artillería de asalto pesada, tienes artillería de asalto media, tienes regimientos independientes y detrás de esos dos ejércitos de infantería tienes un ejército de carros. En este sector es el segundo ejército acorazado. El segundo ejército de carros de combate es la reserva que tiene Rokosowski ahí detrás de la infantería, por si los alemanes llegan hasta ahí. Este ejército de carros de combate está compuesto de dos cuerpos de carros de combate que vemos, como habíamos comentado, cada uno de ellos tiene tres brigadas de carros de combate y una brigada de infantería motorizada para darle más infantería. Y además tiene una serie de unidades de apoyo. Tienen unidades de morteros, tienen unidades de artillería contra carro, tienen unos batallones específicos, que es la otra arma que tienen los soviéticos de forma de urgencia para poder detener a los vehículos alemanes más potentes, que son los cañones de 85 milímetros contra carro, este cañón antiaéreo que habían descubierto que era bueno también, que posteriormente van a montar en los carros de combate. De momento no lo tienen montado en los carros de combate, no están desarrollados, están a toda prisa desarrollándolo, pero sí como urgencia. Pueden desplegar una serie de unidades remolcadas. Entonces, a algunos de los cuerpos acorazados les dan un batallón con esos carros de combate tan potentes, perdón, con esos cañones contra carro tan potentes, para poder hacer frente a los tigres. Entonces, aquí vemos uno de esos batallones. Y vemos que la composición de los cuerpos mecanizados siempre tienen la plantilla de las brigadas de carros de combate y la brigada de infantería motorizada, pero las unidades de apoyo cambian. Hay unos cuerpos que tienen unas unidades de un tipo y otros tienen otras unidades de otro tipo. O sea, en función de la misión que vayan a hacer o de donde estén situados, pues esa es más o menos la composición. Y este es el segundo ejército de carros de combate del general Rodin, que es el que está, digamos que es el guardaespaldas de Rokosowski, que está detrás de esos ejércitos de infantería. Sí, aparte de este ejército de carros de combate, con los dos cuerpos, tiene otros dos cuerpos de carros de combate, Rokosowski, que son independientes de su frente. Que tiene el 19, que vemos que no tiene unidades de apoyo, solo tiene lo que le corresponde por plantilla, las brigadas acolazadas y la brigada de infantería motorizada. Y en el otro sector tiene otra unidad, que es el noveno cuerpo, que este no va a participar en el combate. Este va a mantenerse en reserva. O sea, durante toda la batalla de Kursk, porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante. O sea, el plan alemán era el que era, pero los soviéticos tienen su propio plan. Entonces, el plan soviético para Kursk es detener el ataque alemán, dejar que se desgasten, que me ataque. Yo me atrinchero y daño su capacidad de ataque. O sea, voy destruyendo su capacidad, sus vehículos, su infantería, voy causándole bajas. Y cuando se debilite y consiga detenerle, ataco yo. Entonces, tengo que tener tropas preparadas para iniciar esa ofensiva. O sea, la batalla de Kursk, para los soviéticos, solo es el principio de la ofensiva, que va a venir después. Que es una ofensiva mucho mayor, tanto en el norte como en el sur, y que va a ser arrolladora. Arrolladora. Y tienen preparadas una serie de fuerzas enormes, más potentes incluso que las que están defendiendo el saliente de Kursk. Porque ellos tienen claro que esto es... Quiero decir, ¿hay que pasar por esto? ¿Van a atacar los alemanes? Muy bien, pues nos preparamos. Paramos a los alemanes, pero lo que importa es lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Y este cuerpo, el noveno, es la reserva que tiene Rokosowski, porque en sus órdenes no son solo detener a los alemanes. O sea, las órdenes que le dan a Rokosowski es tú tienes que detener a los alemanes y cuando los detengas y tenemos la orden de ataque, tienes que atacar. Entonces, el tema es ese, que tiene que desplegar las unidades, tiene que tener las formaciones de esa forma. Y esto es todo el despliegue soviético, de unidades acorazadas, en la zona norte del saliente. Hay una zona... Exactamente, hay una listita ahí de cada uno de los modelos de vehículos y cuántos había. De cada uno de ellos. Aquí en el norte, ¿eh? Me refiero. Y vemos ahí esa proporción del 30% de carros ligeros, la vemos aquí perfectamente. Todas estas fuerzas que vemos aquí en el mapa, todos estos cuerpos de carros de combate, esos regimientos independientes, esas brigadas de carros de combate y esa artillería de asalto, todo eso lo vemos aquí en la cantidad de carros de combate que había en todas esas unidades, que son eso, 950 T-34, 436, o sea, imaginaros la cantidad de vehículos que son T-60 y T-70, 40 KV-1 y KV-1S y 30 Churchill y Valentini, o sea, carros británicos. Ah, y aquí, ¿qué, qué, qué? Exactamente, exactamente. Ahí está. Esta es la cantidad de vehículos de cada uno que había en todas estas fuerzas que estamos viendo. Ah. O sea, todo esto está equipado con estos vehículos. Por eso es tan importante entender que hay un 30% de vehículos ligeros, o sea, que, claro, no son todos T-34, si son la mayoría, pero hay muchos y hay muy poquitos KV-1. Sí. O sea, aquí se está viendo muy bien, o sea, prácticamente un tercio de todas las fuerzas de combate son esos carros ligeros y los Churchill y los Valentin que no brillan por su pegada, ¿no? Todo lo demás que pega relativamente fuerte es el T-34 a los KV-1. Claro, pero el problema, quiero decir, el tema es que tú cuando en todos los libros y en todas las comparaciones que hay en la batalla, tú computas carros de combate, la cifra. Pero, claro, tú tienes que desgranar esa cifra para entenderla. Y la forma de desgranarla para poder entender realidad, la potencia que hay, porque, claro, a ti te parece aquí que hay el ejército que ataca Alemán, tiene 700 carros de combate. 750 con Stuhl. O sea, claro, tenemos que dar un poco idea de lo que estamos viendo, claro. Aquí. Claro, no, es increíble. Yo creo que se ve muy bien cómo era el despliegue soviético. Y vamos a ver lo que va a pasar a continuación. que Rokosowski lo que hace es que, en cuanto los alemanes atacan, lo que hace es que esas fuerzas que tienen, esos cuerpos de carros de combate, los envía para formar una, reforzar las líneas defensivas. En el sur no va a pasar esto. En el sur, esas líneas defensivas no va a venir nadie a reforzarlas. Entonces, la táctica es diferente en el sur. Ya lo vamos a ver luego. Pero aquí en el norte, esto es lo que pasa a continuación. Vemos la primera imagen. 4 de julio, el día antes de que empiece la operación, el 5 de julio, hemos visto todo el despliegue de unidades. Y ahora, a continuación, si quieres, podemos poner la siguiente, que es la situación aquí en el norte, el día que acaba la ofensiva en el norte. O sea, ¿hasta dónde llegan los alemanes aquí en el norte? El saliente de Kurs. He puesto tres localidades que son los tres ejes principales de avance que querían seguir los alemanes hasta donde intentaron llegar. Que tenemos en el centro, está la localidad de Oklobazka. En el este tenemos Poniri, que es la que está sobre la línea férrea que venía norte-sur, que es el camino natural para seguir hacia Kurs. Habría que seguir esa línea férrea. Entonces, habría que atravesar Poniri, habría que superar Oklobazka. Y al oeste tenemos Teploye. Estas tres localidades son los objetivos principales que tenían los alemanes y hacia dónde encaminaban sus ataques. Vemos que Rokosovsky manda un cuerpo, aparte de las unidades de infantería, que, ojo, el despliegue alemán avanza a través de esas líneas defensivas que habíamos descrito. De todos esos regimientos de fusileros, de esas zonas de artillería contra carro, que estaban ahí desplegadas en esas posiciones, los alemanes consiguen pasar por ahí, hasta cierto punto. O sea, no consiguen pasar toda la línea, pero sí que llegan hasta cierto punto. Una vez que se ve que están llegando hasta estas localidades, quedan bloqueadas por cuerpos de carros de combate, estos cuerpos que habíamos visto, cada uno de ellos se sitúa en una de esas localidades que pueden ser amenazadas. O sea, uno en Teploye, el otro en Oclovatka y el otro en Ponir. El noveno, cuerpo acorazado, sigue en retaguale, sigue en reserva. Claro, el combate principal en Kurs, aparte de los carros de combate, tiene lugar por la infantería. O sea, aquí entran todas las reservas que tenía Rokosovsky y, si nos fijamos en Poniri, las unidades que defiende la localidad son paracaidistas. Son divisiones de paracaidistas de la Guardia, o sea, son fusileros paracaidistas. Hay tres divisiones que vienen para asentar y detener definitivamente el avance alemán. Y aquí es donde entran estas brigadas contra carros que habíamos visto al principio, las Istrevignetaya, estas unidades que eran de destructores de carros de combate, entran aquí en posición en Poniri, en Oclovatka y lo vamos a ver también ahí en Teploye. O sea, aquí vemos las unidades soviéticas que, esto es tal cual, se detienen las operaciones el día 10 de julio. O sea, tal cual para la ofensiva de Kurs en el norte el 10 de julio. Y vemos que los alemanes sacan a dos unidades de las que habían participado en el ataque, ya ven que no se puede ir más allá, y sacan a dos unidades de reserva, a la 12ª división Panzer, perdón, a la 12ª división Panzer y a la 10ª de Granader-Panzer. Los soviéticos están esperando esa señal de que los alemanes detienen el avance y empiezan a sacar unidades para tener en reserva para lanzar la operación Kutusov en el saliente de Orel, que es todo el sector donde están los alemanes desplegados. O sea, el día 10, cuando los alemanes ya no pueden avanzar más y empiezan a sacar esas unidades de la línea de batalla, los soviéticos dan la orden de que empiece la operación Kutusov, que es lo que venía después de Kurs. Lo veremos al final, la magnitud que tiene esa operación en comparación con todo esto que está pasando en Kurs. O sea, aquí vemos las bajas que hay en el norte. O sea, de estos combates que ha habido desde el 5 de julio hasta el 10 de julio, aquí en el norte, las bajas que hay en personal, tanto bajas totales como definitivas, cuando me refiero a definitivas son muertos, desaparecidos o prisioneros. O sea, bajas definitivas. Las bajas totales incluyen heridos, incluyen personal que por el motivo que sea pierde la capacidad de combatir y en un momento dado a lo mejor puede reincorporarse al servicio. Pero las definitivas no. Las definitivas no. Y vemos las pérdidas alemanas, que sin embargo en carros de combate los alemanes no pierden tantos carros de combate como puede parecer aquí en el norte. O sea, van a perder más carros de combate en el sur. O sea, porque el avance es mucho más... Vamos a ver que aquí llegan... El avance más o menos son unos 20 kilómetros. Consiguen progresar dentro de las líneas defensivas soviéticas en el norte unos 20 kilómetros. 20-17 debe de haber hacia Poniri, hacia Oklobacca... Para que nos hagamos una idea, el último asalto alemán en Teploye, que participa la 20 División Panzer, solo les queda a los alemanes un tigre. O sea, el último ataque que hacen en Teploye, o sea, va el último tigre que les queda. Ah, aquí, sí. Ahí, o sea, del 505 Batallón, el último tigre que queda operativo de los 30 que tenían al principio más o menos, por eso la leyenda soviética de centenares de carros que participan en los ataques, o sea, no, o sea, los ataques a veces eran con lo que quedaba funcionando. O sea, a lo mejor era una compañía de carros la que hace el último ataque. Y ya te digo que el último ataque en Teploye encabeza a un tigre, o sea, es el último que quedaba operativo. Y claro, no pasa. Vemos todo que hay puesto detrás, cuerpos acorazados soviéticos completos, o sea, con todas las brigadas, no pasa, no pasa. O sea, han retirado mucha infantería, o sea, ha tenido que ir retirándose delante del avance alemán. Pero una cosa que pongo aquí al final, en la parte de abajo de todo esto, aquí están las bajas soviéticas. Los soviéticos están a la defensiva y pierden un 40% de los carros. O sea, pierden más carros en proporción de toda su potencial, pierden más carros a la defensiva ellos que los alemanes atacando. O sea, dicen mucho de que los alemanes no han conseguido la operación, pero son muy profesionales. O sea, son gente que trabajan con un estándar de calidad muy alto, o sea, de material, de entrenamiento. Aún así no pueden pasar por encima de los soviéticos. O sea, esto no lo atraviesan. Pero claro, la factura es grande. Y eso que aquí en el norte no hay tantas pérdidas como en el sur, que aún así Rokosovsky, de toda esta formación que tiene de 711.000 soldados, que tiene al principio, pierde 34.000. Claro, aquí las bajas definitivas son un poco más elevadas porque hay que entender que los alemanes van rebasando unidades en el avance. Este avance que hacen por las líneas, aunque sea de 20 kilómetros, pero han pasado por encima de unidades. Y claro, yo trato de computar en la línea de batalla, en todas las publicaciones que he podido ver, qué unidades soviéticas no aparecen ya en el 10 de julio, que a lo mejor fueron rebasadas o fueron retiradas del combate por sufrir mucho daño, o se han retirado como reserva. Pero son unidades que estaban el 4 de julio que ya no están el día de julio. Claro, eso a lo mejor nos hace ver un poco esas bajas, que es una cifra que a ti te dice poco relativamente. Si te dicen que son 15.000, pues 15.000. Si te dicen que son 45.000, pues 45.000. Pero si te fijas un poco y analizas qué unidades estaban y qué unidades ya no están, te hace un poco la idea, no solamente de las que hay, que han sufrido pérdidas, por supuesto, sino que hay unas cuantas que la 15 división de fusileros ya no está. No sé si... O prisioneros, o sea, donde no hay nada más. O prisioneros, o sea, quiere decir, han sido rebasados. O sea, claro, quiere decirle. Y yo pienso que está aquí tratado el despliegue soviético, todas las operaciones aquí en el norte. Vemos que Rokosovsky ha sido muy eficaz, o sea, cómo ha desplegado sus tropas, tanto en la defensa como lo que tenía de reserva, y cómo ha añadido esas unidades que tenía de reserva para que hagan una muralla impenetrable, o sea, y los alemanes ya no puedan pasar por ahí. Sin embargo, en la ofensiva posterior a Rokosovsky, el mando soviético, le recrimina que no fuera más rápido a la hora de pasar de la defensiva al ataque. O sea, tú imagínate cómo son los soviéticos. O sea, que se retrasó unos días, el 11 no estaba atacando ya. O sea, tardó un par de días, o imagínate lo que has parado, o sea, los días que has tenido, el ataque que has sufrido, pues lo has detenido, pero aún así ya te dicen de arriba, oye, venga, venga, y ahora para adelante. O sea, yo creo que así, o sea, el norte yo creo que lo hemos visto perfectamente. Sí.